Tienes que dejar la lengua adentro para que funcione. La semana pasada me dijiste clarísimamente, deja la lengua afuera. No. Lo dijiste, Claire. Dije que dejaras la lengua afuera de servicio. Tiene que respirar, Claire. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien se pone riñena cuando tiene hambre? Estás ambruñona, Claire. No estoy ambruñona, Tito. Hambrienta y gruñona. Estás ambruñona. 60 segundos sin hablar hay que esperar. 60 segundos para que hagan. Estoy aquí. Tú eres la que no para de hablar, Claire. Eres la única que enojaras y hablar. Tiene gracia. Y recuerda aquella tontería del aparato. ¿Está por ahí, Honorato? Honorato al aparato. ¿A qué aparato? El aparato de Honorato. ¿Qué aparato? Creo que es. ¿Está Honorato? Honorato al aparato. Pues pásamelo un rato. ¿No? Creo que no es así. No. Pero no es. Creo que es como decimos nosotros. ¿Está Honorato? Al aparato. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. ¿Ehi, ehi, ehi, ehi? ¡Ehi, ehi! Gracias por ver el video.